En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitran De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Dos amantes, andantes, si alguno creó Procura Cada vez Pistado Entre gritos y pitos Los españolitos Enormes bajitos Hacemos por una vez Algo a la vez